Al Paraguay le ha tocado el destino paradójico de ser un pueblo esencialmente manso y pacífico y de haber tenido que volcar, sin embargo, los más extraordinarios tesoros de coraje, abnegación y sagacidad militar en las dos guerras más sangrientas del hemisferio setemcional. Al Paraguay le ha tocado el destino paradójico de ser un pueblo esencialmente manso y pacífico y pacífico y pacífico. ¡Gracias por ver el video!